La meta de la Corporación Antioquia presente es recaudar 4 mil millones de pesos para la construcción y el mejoramiento de viviendas, así como para entregar ayudas en las regiones más apartadas del país. El país enfrenta una situación dramática. Tenemos un desastre asociado a la temporada de lluvias que se ha recrudecido en el segundo semestre del año. Van 6 mil viviendas destruidas, 640 mil personas afectadas. Además de las afectaciones a la infraestructura, 266 personas han fallecido a causa de los fenómenos naturales, según los datos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, por lo que la campaña busca entregar ayudas a los más afectados. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Vamos a reconstruir viviendas, pero también vamos a hacer mejoramientos de viviendas cuando sea posible. Los invitamos a donar en la cuenta 777-06-071, cuenta corriente de Bancolombia. Los invitamos a que se unan todos, empresas, personas naturales y al gobierno también, que se unan a esta causa. Esta campaña se realiza en el marco de la Declaratoria de Desastre por Temporada de Lluvias, decretada por el Gobierno Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!